Música Muy bien, muy bien, vamos a continuar con nuestro clases. Hoy tenemos un tema muy interesante y lo que les voy a pedir es que primero observemos todo lo que está... Dice, por lo tanto, en cambio, mientras que, por ejemplo, por eso, por otro lado, pero, sin embargo, por último, con respecto. ¿De qué creen que está... todas estas palabras? ¿Qué tipo de palabras son? Bueno, vamos a ver entonces hoy lo que se refiere a conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras que marcan una relación lógica de significado entre las ideas o entre oraciones de un texto. Es muy importante organizarlas y utilizarlas porque va a ayudar a la coherencia del texto. Si no se utiliza un conector adecuado, entonces se puede distorsionar el tema del texto. Los conectores pueden ser simples o pueden ser compuestos. Es decir, puede estar formado por dos o más palabras. Puede ser una palabra, pueden ser dos, pueden ser hasta tres. Entonces, en el ejemplo, en aquella quebrada debe haber buenos pastos y agua limpia. El conector ahí, estaríamos diciendo que ese conector es simple. En el siguiente. Primero, dejemos que coman acá, luego visitaremos aquellos pastos. Ahí tenemos dos conectores y por tanto, podemos decir que estos conectores son compuestos. O pueden ser, este, por lo tanto, por ejemplo. Entonces, podemos estar hablando de conectores compuestos. Los conectores establecen relaciones de unión, separación, contrastar, estar, un, contra, un, causa, consecuencia, condición, comparación, finalidad. El uso adecuado de los conectores es fundamental para asegurar la cohesión y la coherencia. Es decir, que el texto sea comprensible. Existen tipos de conectores según la relación que se establece entre las diferentes ideas de un texto. Tenemos a los tipos de conectores. Conectores actuales. Establecen una relación actual entre los hechos mencionados en el discurso. Tenemos a los conectores textuales que establecen una relación textual entre dos. Segmentos textuales del discurso. Y tenemos ahí a los conectores actuales. Dentro de los conectores actuales encontramos a los causales. ¿Qué hacen los causales? Introducen una idea que nos da la causa o la premisa de una determinada conclusión. El conector que se utiliza es por qué, ya qué, debido a qué, y pues. Y tenemos ahí un ejemplo. Lo leeré porque me interesa el tema. Tenemos también a los consecutivos que anuncian proposiciones que encabezan una conclusión, una consecuencia o efecto. Tenemos entre los conectores, por lo tanto, luego, así que, en consecuencia, en este sentido, entonces, forma, además, así pues, enseguida, en efecto, o sea, etcétera. Y el ejemplo que tenemos ahí, reunir dinero, así que no te preocupes. Dentro de las condicionales, lo que nos, el concepto de las condicionales encontramos a que expresan una condición para que ocurra o tenga validez un determinado evento. Y utilizamos a los conectores, siempre, que, mientras, que, mientras, que, a, no, no, sé, que, según, con tal, que, siempre, cuando. Y el ejemplo, si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Finales. Encabezan proposiciones que expresan una finalidad o un propósito. Y tenemos a los conectores, para qué, con el fin de qué, con el propósito de qué. Ejemplo, vine para qué me enseñaras a usar. Concesivas expresan una restricción o una objeción que no llega a invalidarse. La validez o la realización de un evento. Y tenemos a un qué, a un cuándo, a pesar que, no, bien. El ejemplo, aunque se han esforzado, no han conseguido mucho. Tenemos también a los modales. Tenemos como, como que, como si, como si, según, por ejemplo, sucedió como las telenovelas, los comparativos. Como, así, como, más, menos, igual que, era tan hermoso como tú. Y, y, también, no solo, sino también. Ejemplo, no me avisaron ni me dieron explicaciones. Los adversativos, pero, aunque, si no, no obstante, se limparon. Te lo diré de nuevo, pero no lo olvides. De certeza, indudablemente, claro, es evidente, en realidad, como nadie no es. Posición, sin embargo, no obstante, al contrario, no es tan hermoso. Confirmó su presencia, sin embargo, no se presentó. Conectores textuales. Tenemos al resumen. Conector en resumen, en síntesis, en pocas palabras, en conclusión. En conclusión, es la mejor compra que podríamos haber hecho. En ilustración, en otras palabras, es decir, vale decir, esto es, muy, es un adverbio, es decir, una palabra cuya función es complementaria. Y, por último, ordenar, en primer lugar, primeramente, segundo, tercero, más tarde, finalmente, para concluir al final, etc. Primero, abre el enlace, luego rellena el impreso y, por último, enviado. La adición, asimismo, además, hay que añadir que no me gusta el teatro, además, estoy demasiado cansado para salir. Tenemos ahí un ejemplo. Llovió toda la noche, por eso la calle está mojada. Se utiliza el conector por eso, que indica que lo que pasó en la primera oración, llovió, tuvo como consecuencia los hechos de la segunda calle, de la segunda, que es calle mojada. Entonces, ahí, ¿no? ¿Cómo se unen estos dos? Por un enlace que es un conector, por eso. Muy bien. Y ahí, dentro de los géneros periodísticos, el reportaje es el más completo. Una entrevista, una entrevista crónica, noticia, y más. Pues ahí tendríamos que elegir cuál es el acorde a lo que debe completar esa oración. Que iría mejor, donde el reportaje es el más completo, donde una entrevista, porque una entrevista, por lo tanto, una entrevista. Sí es que una entrevista, pero no una entrevista. Entonces, ahí, tenemos con el más adecuado, pensando muy bien. ¿Por qué? Y la respuesta, entonces, ahí sería. Dentro de los géneros periodísticos, el reportaje es el más completo, porque une entrevista, una crónica, noticia, e investigación. Muy bien, entonces, esto es todo lo que hemos visto dentro de conectores. Entonces, mejor es ponerlo en práctica, esto solamente es la teoría. Así que, yo les pido que vayamos tranquilo de razonamiento verbal, y pongamos en práctica todo lo que hemos estado hablando. Muy bien, nos vemos en práctica, espero que sigamos practicando para poder concientizar mejor nuestro aprendizaje. Gracias.